Si hay que hablar de los lanzamientos exclusivos más importantes de PlayStation 4, tenemos que nombrar Knack y Killzone Shadow Fall. Pues vamos a quedarnos ahora con Knack, ese título plataformero y de acción que la verdad es que muestra como si fuera una película de dibujos animados. Un título que la verdad es que a algunos jugadores les está dejando un poco fríos al principio de probarlo. Pero bueno, vamos a hablar de él, ha mostrado en esta ocasión su modo cooperativo, hace la dificultad más difícil en caso de ser necesario. Atentos porque lo ha mostrado así Sony, el nuevo material de Knack, nuevo vídeo oficial, esta vez centrado en ese modo menos conocido en esta aventura, tú hay que decirlo, el cooperativo para dos jugadores. Este modo permite controlar con otro mando o con una PlayStation Vita incluso a un segundo protagonista, Robo Knack. En cualquier momento de la partida podréis hacer esto, los movimientos de este Knack metálico son similares al del original, pero puede donar partes de su cuerpo y curarlo. Curioso, está diseñado para facilitar el juego a los más jóvenes según sus propios creadores. Knack la verdad es que tiene una misión muy, muy complicada y es la de convencernos porque yo creo que de este título realmente se han mostrado cosas, pero no se han explicado bien, no nos han mostrado la idea general de este juego. Yo creo que la gente tiene mucha duda, no sé si a vosotros os pasa, pero yo he probado el título y al principio os puedo asegurar que me quedé bastante helado. Cuando lo quiero probar más, tengo la oportunidad de poder probarlo más antes de que salga a la venta y creedme que lo haré porque creo que hay que probar bastante este Knack, este misterioso Knack.